Luces, Cámara y Acción. Una mirada detrás de cámaras del cine. Conoce cómo se realizan los procesos cinematográficos a las personas involucradas en cada producción, así como a los grandes directores de la industria. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Luces, Cámara, Acción. Sábado, 19 horas. Retransmisión, domingo, 21 a 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.